Música Madres, padres y niños de Villavieja de Yeltes se concentraban de nuevo este martes 21 de septiembre a las puertas del Cerrer Río Yeltes a la espera de que la Dirección Provincial de Educación dé una respuesta positiva a sus reivindicaciones después de que ayer lunes se matriculasen en este centro educativo dos nuevos alumnos lo que coloca al centro en la situación de la que partía el curso pasado en cuanto a dotación docente Cabe recordar que al inicio de este curso el número de alumnos matriculados descendía a 24 dos menos de los que comenzaban el curso pasado por lo que la Dirección Provincial de Educación reducía la dotación de horas al cuadro docente siete horas y media semanales menos que con las que comenzaba el curso anterior Por ello, madres y padres de alumnos esperan que a lo largo de este martes se produzca una respuesta positiva a su reivindicación, que no es otra que recuperar la jornada completa para los cuatro profesores adscritos al centro Sobre esta situación, la portavoz de madres y padres, Ana Mateos, aclaraba un pequeño matiz a la situación que se producía el curso pasado cuando a finales se incorporaba un nuevo alumno alcanzando los 27 escolares, si bien los recursos docentes con los que comenzaba el curso antes de que se produjera esa nueva incorporación eran los mismos que reclaman en la actualidad Ayer se formalizaron dos matrículas y la situación actual es que nos pusimos en contacto con Dirección Provincial han tomado nota pero no hemos obtenido respuesta aún esperamos que a lo largo de la mañana nos reciban Hay un cambio importante, ya que ahora sí estamos como el curso anterior ¿Y cómo comenzar al curso anterior? Ahora sí, porque el curso pasado lo comenzamos con 26 alumnos o sea, con los recursos adaptados para 26 alumnos cuatro maestros a jornada completa aunque a finales del curso pasado se incorporó un niño más haciendo los 27 pero inicialmente los recursos aportados al centro eran los mismos que demandamos hoy cuatro cupos completos para 26 alumnos Sobre la situación que genera entre los alumnos la reducción de profesorado por siete horas y media semanales Laura Ballesteros, madre de una niña que cursa tercero de infantil y que requiere de necesidades especiales por presentar un cuadro de desarrollo inmaduro explica la situación Tiene sus especialistas, sí pero los niños de infantil yo creo que necesitan una profesora a tiempo completo y le han dado media jornada las horas que le faltan las tendrán que dar los otros profesores del centro tanto como la directora como otros profesores como que no hayan amaneado el horario y claro eso a una clase como infantil y con primero de primaria con dos niños especiales yo creo que influye mucho la educación de esos niños y en bienestar vamos que puedan estar con una profesora a tiempo completo que es su cabeza de referencia o sea que es la que vea todos los días y claro al tener que hacer eso pues los demás clases también están perjudicados porque les quitan esos horarios de poder estar esos profesores con ellos a tener que ir con infantil por eso estamos chucluchando también Como días anteriores durante la concentración a las puertas del CRR Río Yeltes madres, padres, alumnos portaban carteles reivindicativos de una educación de calidad para el mundo rural tras dar lectura a un breve manifiesto en defensa de una educación en igualdad de condiciones que para los residentes en las ciudades los asistentes correaron el lema la educación no se negocia Hoy martes día 21 nos concentramos otra vez nuestros hijos no accederán tampoco hoy el señal de protesta a la escuela como no puede ser de otra manera a nosotros como padres que somos nos preocupa la educación de nuestros hijos hoy queremos informar y compartir la alegría de que en nuestra escuela ayer se registraron dos nuevas matrículas de dos niños que vendrán a estudiar con lo nuestro esto supone creemos que desde la administración no pueden ahora citar nuestra petición según esa flexibilidad de más o menos cuatro alumnos de región que se menciona en la ley nuestro colegio la casita aparece la media jornada y necesitamos respuestas coherentes ya agradecemos vuestra presencia y apoyo ciudadanos de Villavieja y medios de comunicación muchas gracias la educación no se negocia 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 Gracias.